Bueno, entonces, bienvenidos. Ya la sopa estuvo. Cierre que sopamos. Ahí están. Tienen cuidado si potan la pasada aquí. No, hombre, póngala mejor, digo yo, pegadita al palito ese, no sé. O allá, o allí por la raíz. Va a ser peor. Peor, vaya. Sí, yo digo que así va a ser cuidado. Vaya, entonces sí, mejor ahí, mejor ahí. Está por aquí, ten cuidado. Ajá, ajá, ajá. Bueno, entonces, bienvenidos a allí, como dijimos, ahorita vienen allí con todos los poderes a freír el pollito. ¿Puedo dar la comidita? Ajá. ¿Puedo cruz? Ajá. ¿Te diste a darme comidita a mí? Ajá. No, todavía le falta el pollo, falta que freírlo. Allá el pollo. ¿Uno? Ay, qué rica está la brisa, mire. Hombre, mire qué bonito, delicioso. Mire qué espinas tienes aceite, papá. Sí. Grandes, chuzos. Vale. ¿Ahora? No. No, no. No, no. Está antiguo. Está antiguo el aceite. ¿Quién tiene hambre? Yo. Creo que todos hacen la mojada. Todos. Venga, mire un poquito de sota. Oh, no, sin ni un aviso, sin ni un permiso, como si nada. Y ahora tú... Vale, lo que se caliente se puede... Después. Vamos a lavar. Pero después. No, no. No, no. No, no, no. Después mejor. Porque siempre me ha visto como si nada. No, no, no. Un abrojo. ¿Por qué? Va que sí. No, bien la regaron. Sí. La regaron. Cuidado. ¿Qué pasó? Lo asustó. Ah. Allá viene el chico del agua. No, Claudia. No, Claudia. No, Claudia. En el cayuco piensa que hay esas torturas que pican. Pero les van a brincar. Ah, brincar. Si, se les van a ir. Mejor en este, es más grande. Ahí está, ya miren el cuello en el fuego. ¿Otra qué? Me la tengo que cruzar. Me la tengo que cruzar. ¿En cuánto tiempo está el cuello? Ah, bueno. Ah, bueno. Rapidito, solo que dores. Ajá, está muy alto. ¿Entonces ya vas a ir a buscar pollitas para tostar tortillas? Sí, tortillita tostadita. Para poder disfrutar ahí, miren el rico pollito, la sopita, chacalincitos. No, hombre, es de todo. Bien bonito cocinar al aire libre. Sí. Sí. Nada de humo que uno encierra. Sí, o sea, no se encierra, pues. No. Sí le llega humo igual. No igual va, pero siempre llega humo, pero... Es diferente porque no se le encierra el humo como estar en una cocina ahí encerrada. Y más, que están enormes, como la que... La que me han hecho por ahí. Como la que usted tiene, va, no. ¿Ves a eso? Sí, en la antilla, si voy a cocinar ya grachalitas, no se cocina. Apenas, porque cada vez ya se está molendo. Y ahí no hay más espacio. Cortita, bien chiquitica. ¿Pondilla? Sí. ¿Pondilla? Si era una y quedas hasta así, de alta la pared que le cura lo del juego y de ahí con tela metálica. Vamos a hacer una. Primero Dios, algún día. Para que el humo se le va a decir. Cabal, cabal. ¿Es verdad? ¿El día va a ser? Sí, primero Dios que sí. Bueno, ahí la chica bien romántica. Tú y yo. Tú ya no fue. Ya no puedo. Se le ha olvidado. Toda la canción. Todos sus sueños eran pesados. Para poner el pedacito pollo frito. Un pedacito pollo frito. Bueno mire y allí también este. Maten los que van a echar allí ve, maten de los pequeñitos de, de los pequeñitos de. Bueno mire entonces ya el pollito ya estuvo y por allá pues Claudia va a preparar los maroncillos. Ahí por los platos. Apartada la va a hacerte. No pero ahorita nada. No ahorita, ahorita se yo total. Sí. Miedo tiene, no va a querer. No tenga miedo hija, si solo es aire hombre. Por allí estaba. No estaban los platos, los buques ahí. Salieron volando. Yo pensaba que habían salido volando. Bueno mire allí están agregando lo que es la mostaza. Y las tortillas. Bueno mire allí está la friteada de los camaroncillos también mire. Donde se puso bueno. Y se va a poner mejor cuando ya esté degustándolos. Y allí mire las ricas tortillas tostadas así a las brasas también ve. William esmeralda. Es. Las que están allí en la labor de las tortillas. Tostaditas. Las tortillas. Las tortillas. Ya, pues sí. Mira. Uy esmeralda. Muy genial. En el pelo. Y es gloriado lo anda. Anda flores en el pelo. Como que? Como que son... Amanda nos voy a traer... Como se miran como que son aquellos ganchitos, los viejitos que le decís. Cuando le ponían por todos lados. Cuando estaba chiquita, de Córdoba. Para moverlo así. Si, porque van a agarrar fuego así, rápido. Mirad, como están, ve. Así nos hubieran quedado. No les quedaron así. Ya ves. Más buenas nos quedaron. No les dejaron. Dice que les quedaron. No. Ingrado. Ato. Bien, Claudia. Que nocivos. Si, si no hubiéramos estado ahí, y nosotras. No, pero no te... Vengan, vengan. Traigan esto y esto. ¿Cómo no me van a dar comida? Ajá. Es una guía, Jorge. Que aquí hay una... Toda esa obligación era. Ahí. Ajá. Ajá. Yo no iba a ir. Y le, 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 le. Ajá. No iba a ir, dice. No iba a ir yo. A la primera. Ah pues ya voy a llegar. Ajá. Estaba escribiendo en mi teléfono. Lo que hace de vinier. Ja. Ah pues ya voy a llegar. Dijo. Ya voy a llegar. Ya voy a llegar. Dijo. Crece un chayo. Le dije para la gaseosa. Le dije porque estaba todo a ti. Ajá. Se la llevó. 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 Y yo quería dar. Sortidas. Ni un poquito. No. 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 Erika. No. 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 Ay me para que se la llevó. Ya he agargado los rostros. Las ahumadas nosotros las comimos de la mentira. Yo también ya. Yo también. Las primaryeras todas las수reness elles. Sí. Si la llevó. Bueno. Ah. Mira a mentioned it. Mira. Jajaja. en la mesa que llevan caminando a pie ajá de donde? de arriba ni de vos crees y que tengo que pregar abajo? a Luis este dijo la mesa pero no te dijo bien cabal ajá ángel las llamaba ángel las llamaba y yo le dije a Juana y como has estado con eso? bien gracias a Dios ah bueno entonces allí llegando el conejo el conejo ya vino a tiempo viniste conejo ella a tiempo cuando no era el conejo si el conejo ya tenía ratitos ahí voy a ver está bien entonces estaba algo empachado y de volada porque pues no tenía y yo de repente salí ajá pues si porque el conejo no lo habíamos convocado por lo mismo entonces por eso no lo habíamos convocado por lo mismo pero mire de casualidad se había venido donde la familia ajá vamos a ir a ver allá que están haciendo las bichas locas aquellas dijo ajá ajá el bicho loco y bichas ajá pues si así es que bueno chivo con eso mira ya tenemos ahí un poquito de fricheada ajá pues si es que hay sí que hoy esta bien chula bien bonito bien bonito este como tienen ahorita la verdad si bien bonito muy bien esto es todo entonces vamos a bailar con el conejo por dios dijo que si me hubieran robado no contestan a esas bichotas a la claudia le dije como 20 llamadas dios no están bien ay es que la mayoría lo andamos en modo avión creo ay hombre por eso mira si le cayó la llamada en modo avión que iba a volar el teléfono no voló andan volando conejo cuando le llamaste a preguntarle si aquí estábamos y yo ajá a marcarte este conejo ya hace ratito había marcado pues si como 3 horas me tardé ahí en la en el en el clínico como se llama ahí en la farmacia que está ahí ah como 3 horas le despachaban a uno estaba lleno no estaba lleno no estaba lleno ah la cosa muy chica que terrible vaya miren ahí está allá los los camaroncillos miren ahí están miren el pollito y la sopita por allá todos juntos si por favor así es que bueno pues todo el que quiera sopita camaroncillos este pollito que se deje venir allí o que nos haga el pedido así es espere 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 buen rodaje anda hoy ah también es para que te baje la tortilla . bueno miren entonces así ya este están sirviendo cuidado están sirviendo ahí la sopita miren los camaro que va a ser esta? ve el platillo ah si, con el pollito limoncito no, que va mejor se arruina el salero que tengo yo aquí el salero? mire ve, ahí esta mire la mesa este como anaranjadito si mire que bonito que decorado muchas platillas que chivo la sopita uyy libra me dios de la tentación de esa sopa el camarón y también del pollo el whisky es cómodo el whisky no le gusta el whisky no le gusta vale este va tuyo lleva menos bolado bueno entonces mire así ya listo para disfrutar de esta comidita aquí en este bonito lugar así que gracias a todos por su apoyo por estar ahí siempre comentándonos y dejándonos su like y por sus comentarios también y aquellos que nos comentan también se les agradece así que saludos y bendiciones para todos nos vemos adiós 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 adiós